Ana Ahmatova, a la muerte. Si has de venir, ¿por qué no ahora? Te espero, me siento muy mal. He apagado la luz y te he abierto la puerta. A ti, tan sencilla y asombrosa. Toma para esto cualquier forma. Irrumpe como granada arrojada o furtivamente con una pesa, como un bandido experto. O envenéname con el tufo del tifus. O con un cuento inventado por ti, conocido por todos hasta la náusea. Para que yo vea la punta del gorro azul y al portero, pálido de terror. Todo me da igual ahora. Humea el yenisei y resplandece la estrella polar. Y el último horror vela el brillo añil de los ojos amados.